Hola que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un video más de pruebas del equipo Char con parlantes diferentes que no son los originales del mismo Pero antes de empezar con la prueba, los invito a que se suscriban al canal, dejen su gran like y no olviden escuchar el video con audífonos para notar la potencia y calidad de los parlantes En esta ocasión nos han traído estos parlantes Zones y los vamos a probar con el equipo Char, igual con las canciones que ya hemos estado probando anteriormente Y vamos a ver que tal lo desarrollan estos parlantes, que tal los reproduce, así que vamos a escuchar y desde ya dejen su like y suscríbanse al canal Entonces empezamos, vamos a poner play Está volumen 28 en el equipo B.J.J. Army Production Chao Ahora gente, vamos a probar otra canción La verdad es que mi cámara me atende, voy a gritar para que me escuche Vamos a cambiar, vamos a cambiar de canción D.J. Cada canción Vamos a cambiar con la tercera canción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo video amigos. Y no olviden compartir.